En el torno urbano haz tus sueños realidad, por tu nueva casa en un nuevo hogar, lo que estás buscando aquí se revelará, en el campo, playa y también en la ciudad, el proyecto llama ven y lo encontrarás. ¿Qué tal amigos televidentes? Muy pero muy buenos días, mi gente linda de Colombia, qué gusto estar con ustedes una vez más, muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Hoy me encuentro en el Parque Arby, uno de los lugares turísticos más visitados de Medellín, que por cierto llegué en Metrocable donde se puede disfrutar de una vista maravillosa. Esto es prueba de que Colombia y sus habitantes tienen mucho que ofrecer. Desde aquí iniciamos nuestro recorrido inmobiliario del día de hoy, esto es Entorno Urbano Colombia. Hoy en Entorno Urbano les traemos un completo recorrido en lo que fue la tercera feria de la construcción Compre en Caldas. Además, les hablaremos de un proyecto muy céntrico en la ciudad de Panamá, Loma Vista Tower. Luego en Tripea Colombia nos dirigimos a una hermosa parada turística muy cerca de la ciudad de Medellín, Parque Arbyn. Esto y mucho más de inmediato en Entorno Urbano Colombia. Las cámaras de Entorno Urbano Colombia estuvieron presentes en la tercera feria de la construcción Compre en Caldas, un evento donde se dieron cita diversas empresas inmobiliarias y de la construcción, ofreciendo así, bajo el mismo techo, gran variedad de opciones de vivienda para todo el público. Esta era una expectativa que se tenía en el municipio con respecto al desarrollo físico que viene generándose en el municipio a través de la ejecución de los grandes proyectos que vienen incorporándose al desarrollo urbanístico de acuerdo a los lineamientos del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Actualmente venimos trabajando en el municipio de Caldas para desarrollar todo el sector inmobiliario en el tema de vivienda, comercio y grandes bodegas. Estamos muy animados porque la área metropolitana hacia este lado del sur, en el municipio de Sacante de Caldas, tiene un desarrollo enorme por la doble calzada que viene construyendo el Gobierno Nacional y estamos convencidos que vendrá un gran desarrollo inmobiliario en el tema de vivienda y en el tema de bodegas. En este momento tenemos en el municipio de Caldas el proyecto Brisas del Río, compuesto por 120 unidades con piscina de adultos, niños, sauna, turco, salón social, salón infantil y tres niveles de parqueaderos. Quiero invitarlos a que conozcan nuestros proyectos y muy especialmente Dubái, que es el proyecto en el cual en este momento estamos haciendo el lanzamiento. Es un proyecto de 20 apartamentos, locales comerciales, parqueaderos, cuartos útiles. Nos encontramos en este momento en la Feria de la Construcción de Caldas y estamos apoyando el sector y el gremio de la construcción. Sofiba es la primera zona franca del Valle de Aburrá, está ubicada en la Y de Primavera en Caldas. Vamos a contar con 207 mil metros constituidos bajo el régimen franco, donde vamos a tener bodegas y lotes a partir de 400 metros. También contamos con un centro de negocios que tiene siete locales comerciales en primer nivel y 24 oficinas. Todas son desde 33 metros hasta 57 metros. Durapanel es un sistema termoacústico, sismo resistente, del cual venimos haciendo aplicación en cinco edificios construidos hasta la fecha. Es un sistema termoacústico, sismo resistente, antivandálico. Se instala con la mitad de la mano de obra, lo que genera grandes rendimientos y produce unos efectos a corto plazo en la parte económica. Caldas, la puerta sur del área metropolitana, ofrece, entre otras cosas, grandes oportunidades de viviendas y bienestar para usted y su familia. Si no pudo asistir a la feria, aquí, en Entorno Urbano Colombia, le mostramos algunos de los proyectos disponibles. Llámenos y con gusto le atenderemos. Portal del Sol es un proyecto desarrollado por la empresa Jaime Zuluaga Arquitectos. Cuenta con una excelente ubicación en plena ciudad de Caldas, el cual por su excelente diseño, fácil acceso y precios inigualables, se convertirá en la mejor inversión para usted y su familia. Buenas tardes, mi nombre es Pilar Mejía, soy representante de ventas de la constructora Jaime Zuluaga Arquitectos. Estamos en este momento promocionando el proyecto Portal del Sol. Portal del Sol está ubicado en el municipio de Caldas, a dos cuadras del parque principal. Es un edificio en construcción tradicional, tiene nueve pisos de apartamentos, un local comercial en el primer nivel. Tenemos apartamentos de una alcoba, de dos, de tres alcobas y apartamentos duples en el último nivel. Los invitamos a nuestra sala de ventas y mostrarles por qué es el mejor proyecto que tenemos en Caldas. Buenas tardes, mi nombre es Edwin Jiménez, soy asesor comercial de Central de Propiedad Raíz. Estamos promocionando diferentes proyectos de vivienda. Tenemos por ejemplo el Camino de Maus, que va a ser un proyecto totalmente tradicional, donde van a poder encontrar apartamentos de una, dos y tres alcobas. Van a ser full terminados, con sus respectivos accesorios. Está muy bien ubicado, está a media cuadra del Hospital de Caldas. Bueno, a las personas que de pronto no pudieron asistir a la feria, los estamos invitando para que se acerquen a nuestras oficinas. Estamos ubicados a canto del Parque de Caldas, en la carrera 49, número 129, sur 36, oficina 201, 202. Los estaremos esperando. Encontramos en este momento en la sede principal de la Policía Nacional. Estoy en la compañía del comisionado Gilberto Samaniego, comisionado de la zona de la Policía de Panamá Oeste. Cuéntenos un poquito acerca de la actividad que se está llevando a cabo el día de hoy. Ante todo, buenas tardes y gracias por acompañarnos. La Policía Nacional celebra hoy a nuestro santo patrono, San Miguel Arcángel, y estamos llevando a cabo una feria diversificada en donde participan todas las zonas policiales del país, las cuales dan a conocer sus productos, sus comidas, sus tradiciones, su música, para que el público en general disfrute de ellas. Una participación muy importante en esta feria, el Grupo Palmadera, ¿verdad? Podemos ver a nuestra espalda algunos bohillos, estos hechos con material reciclado de la basura. Cuéntanos un poquito acerca de esta iniciativa. En ese mismo orden de ideas, la colaboración del Grupo Palmadera ha sido fundamental porque nos ha facilitado varios bohillos, varios ranchos en cuanto al concepto ecológico, la conservación de la naturaleza. Y nosotros consideramos que es un tema importante porque actualmente se le ha hecho un daño muy grande a la naturaleza. Bueno, le agradecemos al Grupo Palmadera por habernos colaborado e igualmente invitamos a las personas para que visiten este centro y vean el concepto que está ahora mismo presentando en su sala de exhibición. Para dar a conocer sus proyectos, productos y servicios de manera efectiva, hágalo en nuestra revista Impresa y Digital, Entorno Urbano Magazine. No tenemos que esperar que nuestro esposo llegue a casa para venir a Metal Pan porque aquí le ofrecen el servicio de venta e instalación de sus productos. Conozcamos hoy el Cielo Plus y su departamento de ventanas. Cielo Plus es el nuevo producto de Metal Pan. Son tablillas de PVC para cielo raso y vienen en más de mil colores para escoger. Las tablillas de Cielo Plus son la novedosa alternativa más usada para acabados en la construcción y refacción de cielos rasos en los espacios en donde se requiere funcionalidad y estética dando un acabado bellísimo, limpio y vanguardista. Tiene todas las ventajas que requiere un cielo raso, es ultra liviano, resistente al fuego, resistente a la humedad, contra insectos, aislante térmico y eléctrico, larga durabilidad y es desarmable. Y su instalación es tan fácil que nosotras mismas lo podemos hacer. Las tablillas de Cielo Plus y sus complementos están diseñadas para aplicaciones en interiores y exteriores. Y en fabricación de ventanas de aluminio contamos con la línea europea y Home Basic. Así competimos con los mejores precios del mercado. Sus ventajas como seguridad garantizada, cierre automático, fácil instalación y limpieza, material resistente, duradero y reciclable, reducción de sonido y cortes efectuados con precisión. Y si usted es de las mujeres como yo que le gusta la construcción, entonces debe venir a MetalPan porque aquí son mucho más que acero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en el corregimiento de Santa Helena, en uno de los sitios turísticos más visitados del departamento de Antioquia. Hablamos del Parque Arbí y hoy vamos a conocernos. Me encuentro ahora en el núcleo del Tambo, que es el lugar de llegada aquí en el Parque Arbí. Aquí encontraremos el centro de interpretación y también es el lugar de encuentro con nuestro guía del día de hoy. Bienvenida Carolina a Entorno Humano, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos un poquito acerca del recorrido que estaremos haciendo aquí en el Parque Arbí el día de hoy. Por supuesto, vamos a recorrer el sendero La Flora, un sendero con una distancia aproximada de 1.6 kilómetros y es un lugar donde podemos conocer acerca de la historia, la cultura, la fauna y la flora de este territorio. Muy bien, comenzamos entonces, vámonos. Nos encontramos en el sendero. Es un sendero bastante especial ya que aquí venimos haciendo una reintroducción de especies nativas ornamentales. Básicamente son tres especies, orquídeas, bromelias y anturios. Y una de estas especies, vamos a empezar a observar, es el anturio, que ha estado en bastante peligro de extinción, principalmente el anturio negro, por la extracción que han venido haciendo desde hace mucho tiempo algunos habitantes del territorio y personas también que visitan el lugar. Jorge, mira lo que está ahí en ese arbusto. Esa planta es una bromelia. Es bien interesante porque las bromelias tienen dos formas de reproducción. Hemos visto varias en el piso, quiere decir que son terrestres, y también encontramos muchas en los árboles, quiere decir que son epífitas, que tienen la capacidad de crecer sobre otra planta. Encontramos este elemento que es la carreta, utilizado por muchos de los habitantes del territorio hace varios años, en el cual lo que hacían era extraer material vegetal del bosque, como por ejemplo bromelias. Aquí vemos algunas florecidas, al lado de acá también podemos ver otras. Vemos que su flor es bastante exótica, por eso es una planta que es muy apetecida para los jardines ornamentales. Este parque representa uno de los pulmones vegetales más importantes de Colombia, al igual que un patrimonio nacional. Con sus 16.000 hectáreas, esta parada turística ofrece a lugareños y extranjeros una experiencia inolvidable. ¡Suscríbete al canal! Nos invitamos acá al Parque Arbí para que conozcan, para que lleven buena imagen y compren detallitos. ¡Suscríbete al canal! Y de esta manera terminamos nuestro recorrido por el Parque Arbí. Tenemos que dar un agradecimiento especial a nuestra guía del día de hoy, quien ha hecho un excelente trabajo. ¡Muchas gracias Carolina! Jorge, a usted muchas gracias por visitarnos y a todos los televidentes los esperamos en el parque. Bueno, ya lo saben, hasta aquí, ¡Tripea Colombia! Para que su negocio sea rentable, alquile oficinas en el edificio SFC con una céntrica ubicación en O Barrio, y al superprecio de 20 dólares al metro cuadrado y con dimensiones desde 108 a 450 metros cuadrados. ¡Asegure su negocio y alquile en el SFC en O Barrio! Contáctenos al 302-2720 en Entorno Urbano Bienes Raíces. AMT Properties Ahora, AMT Properties, continuando con su línea de excelencia y calidad, trae propiedades de segunda para venta y alquiler en diferentes sectores de la ciudad. Casas y apartamentos con amplios espacios, excelente ubicación y al mejor precio. Contacte a AMT Properties, una nueva visión en el mercado inmobiliario de Panamá. ¿Está pensando adquirir su nueva vivienda en Costa del Este? Hoy, AMT Properties nos presenta una nueva opción inmobiliaria, porque aquí se levantará PH Ulises. Este lujoso proyecto de 115 unidades le brindará todas las comodidades y exclusividad que usted se merece. Con balcones y ventanales de piso a techo para apreciar los más bellos atardeceres. Con espaciosa sala comedor, cocina, balcón, sobre de granito, walk-in closet, tina y los más finos detalles. Además, salón de fiestas, juegos para niños, gimnasio y mucho más. PH Ulises dentro de poco iniciará sus trabajos de construcción. Usted todavía está a tiempo de aprovechar los precios de preventa y poder venir y disfrutar de todas las comodidades que le ofrece Costa del Este en PH Ulises. En torno urbano, el programa de TV número uno en Panamá, ahora en Colombia. Tenemos trayectoria, credibilidad, estilo. Con más de 10 años, te damos la oportunidad de llegar a Colombia, Panamá y el mundo a través de nuestra página web. Somos los mejores en lo que hacemos y estamos aquí para dar a conocer tu proyecto, producto o servicio. Contáctanos y date cuenta, somos tu mejor opción. Compara, comprueba y sorpréndete de los resultados. Estamos para servirle, somos Entorno Urbano Colombia. Continuando nuestro recorrido por los mejores proyectos inmobiliarios de Panamá, ahora les traemos Loma Vista Tower, un exclusivo proyecto residencial que cuenta con el sello de distinción y elegancia de Inversiones Natacha. Con una privilegiada ubicación en el barrio La Loma, Loma Vista Tower contará con 31 pisos en dos torres bajo una misma fachada, con un lobby independiente para cada una de las torres, brindándole mayor privacidad a sus residentes. Loma Vista Tower fue diseñada por la firma de arquitectos de renombre internacional Mayoli Mayol, su excelente distribución en cada uno de sus apartamentos, con amplias áreas y variedad de metrajes, desde 112 a 135 metros cuadrados, con sala comedor, cocina, lavandería, cuarto y baño de empleada. Selectus Junior Penthouses de 200 metros cuadrados. Dentro de sus facilidades tendrá balcón con vistas panorámicas a la ciudad. Contará con una completa área social, con dos piscinas para adultos y una piscina para niños, sala de cine, baño turco y jacuzzi. Si lo que busca es una céntrica ubicación con hermosas vistas de la ciudad de Panamá, Inversiones Natacha le ofrece Loma Vista Tower, un proyecto único en su clase. Y con entorno urbano usted no tiene que salir a hacer un largo recorrido para encontrar su futuro hogar, porque hoy me encuentro en Costa del Este para presentarle Brisa Marina, un proyecto de apartamentos casi listo para entregar de AMT Properties. Brisa Marina es un edificio de 29 pisos que le ofrece apartamentos de 170 y 190 metros cuadrados, con 4 apartamentos por piso, de 3 recámaras y 3 baños y medio sala, comedor, cocina, lavandería, cuarto y baño de servicio. Sus acabados de gran calidad resaltan la belleza y comodidad en su apartamento. Y en Brisa Marina usted vivirá cerca de todo. Y les cuento que para comprar en este proyecto usted solo necesita el 10% de abono inicial si es nacional, el 30% si es extranjero. Y lo demás déjelo en nuestras manos porque contamos con los mejores bancos para su financiamiento. Así que no lo dude y viva aquí en Brisa Marina. El edificio cuenta con planta eléctrica, tanque de reserva de agua, área social con piscina y gimnasio, salones de fiestas y dos estacionamientos por apartamento con opción de depósitos para la venta. Nos encontramos dentro de su hermoso apartamento modelo. Como ven, sus amplios espacios y sus finos acabados le garantizan la calidad de vida que usted se merece. Y lo mejor, estará rodeado de buenos vecinos y de la agradable Brisa Marina. Y a la hora de elegir su nuevo hogar usted debe conocer Macedonia Towers, un moderno edificio ubicado en el corazón de Panamá. Además de ser diseñado por los arquitectos Mayol y Mayol, este proyecto está conformado por dos torres de 25 pisos, con cuatro apartamentos por piso de 95.48 a 103.21 m2, con dos recámaras, dos baños, sala comedor, cocina. Su hermosa área social, ubicada en el nivel 25, incluye piscina para adultos y niños, terrazas abiertas y techadas, salón de festejos y un área de parque para niños. A sólo los pasos de dos estaciones del metro, frente a una plaza comercial y con hermosas vistas de la ciudad, Macedonia Towers está cerca de todo lo que usted necesita. Macedonia Towers cuenta con garita de seguridad, dos elevadores por torre y estacionamientos de visita. Si quiere invertir en Panamá su mejor opción es Macedonia Towers, que cuenta con una céntrica ubicación y lo mejor es a precios muy accesibles. Recuerde su nombre, Macedonia Towers. Si lo que está buscando es poder vivir en plena ciudad y cerca de la naturaleza, Inversión en Atacha tiene para usted la mejor opción. Leaf Tower, que aún se encuentra en construcción, lo que le da la oportunidad de poder formar parte de este gran proyecto. Leaf Tower es una moderna torre con 16 pisos, diseñada por el reconocido arquitecto Jesús Díaz. Leaf Tower cuenta con un hermoso lobby, seguridad las 24 horas, telecomunicadores conectados directamente a su apartamento, maravillosas áreas sociales y recreativas con terraza, gimnasio, piscina y mucho más. Además, usted cuenta con estacionamientos adicionales y depósitos disponibles para la venta. Leaf Tower es un proyecto que se adapta a su presupuesto, que goza de una excelente ubicación donde usted podrá disfrutar de vistas maravillosas. Todo esto y mucho más lo convierten en la inversión indicada para usted y su familia. Para mayor información, llame a Inversión en Atacha, los teléfonos que aparecen en pantalla y venga a vivir en Leaf Tower. Bienvenidos a Torre Zeus, ubicada en Costa del Este y con pocos apartamentos disponibles que le brindarán el lujo y el confort que usted se merece. Vivir en Torre Zeus será su mejor carta de presentación. Torre Zeus, ubicado en primera línea de Costa del Este, es un proyecto que fue finalizado y entregado en diciembre de 2010. Este proyecto cuenta con dos apartamentos por piso, todos con hermosas vistas del Océano Pacífico. Solo imagine cómo sería su vida invitando a sus amigos y familiares a compartir de todas estas amenidades. Con dimensiones de 330 a 418 metros cuadrados, cada uno con acceso directo desde sus elevadores. Apartamentos de tres y cuatro recámaras con su baño y walk-in closet. Sala, comedor y un amplio den. Cocina con desayunador, cada apartamento cuenta con dos estacionamientos, baño de visitas, cuarto y baño de empleada. Área social con dos salones de festejos, gimnasio full equipado, piscinas de adultos y niños, terraza techada y abierta, parque infantil y mucho más. Para una perfecta calidad de vida, lo mejor es Torre Zeus, su nuevo hogar. Señor constructor, en Panamá hay una empresa que le ofrece soluciones prefabricadas de concreto para sus proyectos de infraestructura. Con la mayor capacidad de producción a nivel nacional, presentamos Diseños de Concreto. En Diseños de Concreto nos caracterizamos por brindar productos de la más alta calidad, cumpliendo con los estándares internacionales y las normas que rigen el mercado. Hemos participado en los proyectos de más alta envergadura de nuestro país, apoyando con soluciones prefabricadas de concreto a nuestros clientes, ahorrando costos y teniendo beneficios en el tiempo. Leconza fue fundada en el 2013 con la visión de ofrecer equipos para el área de la construcción en el control de calidad de concreto y agregados. En Leconza o Laboratorio de Equipos de Concreto tendrán su resultado de confianza. Diseños de Concreto estamos para servirles y ofrecerles la mejor calidad y atención personalizada a nuestros clientes. Ocean Garden View es un proyecto de lotes y residencias campestres que continúa con sus avances. Me encuentro con Marcos González para hablarnos de todas las bondades de ese proyecto. Sí, Mari, ya estamos a punto de empezar el movimiento de tierra aquí en Ocean Garden View. Todas nuestras residencias contarán con lotes de 700 metros cuadrados y espectaculares vistas al mar y a las montañas. El proyecto contará con amenidades tales como área social de 7000 metros cuadrados, que incluye piscina tipo Infinity, área de juegos, canchas multipropósito y área de bosques para senderismo. Combinar montaña y mar solo es posible con un proyecto diferente como Ocean Garden View. Así que usted todavía puede cambiar su realidad a solo 45 minutos de Panamá. Así es, Mari. Usted todavía puede aprovechar los precios de preventa. Estoy seguro que Ocean Garden View le va a encantar. Sobre un terreno de más de 94 mil metros cuadrados, en una ubicación privilegiada sobre la vía cincuentenario y con fácil desplazamiento hacia los cuatro puntos cardinales, se construye Panamá Viejo Business Center. Este será un desarrollo maestro con edificios de oficinas corporativas, ofibodegas de baja densidad y lotes. Panamá Viejo Business Center contará con garita de acceso con vigilancia las 24 horas, amplias vías dentro del proyecto, espaciosas bodegas, cancha deportiva, edificio de estacionamiento y foodcorp. Panamá Viejo Business Center, el lugar de los grandes negocios. Panamá Viejo Business Center, el lugar de los grandes negocios. Panamá Viejo Business Center, el lugar de los grandes negocios. Panamá Viejo Business Center, el lugar de los grandes negocios. Panamá Viejo Business Center, el lugar de los grandes negocios. Panamá Viejo Business Center, el lugar de los grandes negocios. Panamá Viejo Business Center, el lugar de los grandes negocios. Panamá Viejo Business Center, el lugar de los grandes negocios. Panamá Viejo Business Center, el lugar de los grandes negocios. Panamá Viejo Business Center, el lugar de los grandes negocios. Panamá Viejo Business Center, el lugar de los grandes negocios. Panamá Viejo Business Center, el lugar de los grandes negocios. Panamá Viejo Business Center, el lugar de los grandes negocios. Gracias.